...concundida con el fallecimiento de nuestro hermano Braulio Sondorio. Lamentablemente un buen ciudadano, un buen abogado, una persona muy defensa que nos está ahí. Esperamos que Dios acoja, que haya ocurrido en su santo seno, que Dios le dé la fortaleza a todas las familias. Estamos todos apelados por esta situación y hemos venido aquí para estar con sus familiares, amigos, porque todos hemos sentido la captura de nuestro gran amigo. Yajaira Solano. Estamos aquí dando el último adiós a Braulio Sondorio, un abogado de muchos años. Llegó hasta la ciudad de Puerto Plata en el año 2005-2006 como procurador fiscal. Vino entre la primera promoción de los fiscales graduados por la Escuela Nacional del Ministerio Público. Luego de ahí pasó a ser defensor público. Un abogado muy querido, muy amable, con una familia muy bonita, completa con su esposa y sus niños. Y nada, es una pérdida muy lamentable. Cuando tú te enteras de su muerte, ¿cuál fue tu reacción? No, yo prácticamente que ven shock, yo no lo... nosotros no queríamos creerlo realmente. Yo tuve que ver varias veces los mensajes, llamar varias veces para poder asimilarlo hasta que ahora lo... ... ...